Yo sé que mientes Yo sé que mientes Cuando finges que ya no me amas Cuando esquivas la mirada Yo sé que mientes Cuando juras que con él estás mejor Yo sé que mientes Cuando dices que ha quedado en el olvido Con todo lo que prometiste aquella tarde Cuando hicimos el amor Sé que mientes Es por eso que yo aún sigo esperando Esperando que regreses a mi lado Y te pueda dar mil besos y ladrazos Sé que mientes Es por eso que yo aún sigo soñando La pregunta que me hago es hasta cuándo Hasta cuándo sufrirá tu corazón Sé que mientes Sé que mientes Cuando dices Cuando dices que ha quedado en el olvido Todo lo que prometiste aquella tarde Cuando hicimos el amor Sé que mientes Es por eso que yo aún sigo esperando 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 que regreses a mi lado Y te pueda dar mil besos y ladrazos Sé que mientes Es por eso que mientes Es por eso que yo aún sigo soñando La pregunta que me hago es hasta cuándo Hasta cuándo sufrirá tu corazón Es por eso que me hago es hasta cuándo sufrirá tu corazón Sé que me hago es hasta cuándo sufrirá tu corazón Sé que me hago es hasta cuándo sufrirá tu corazón Sé que me hago es hasta cuándo sufrirá tu corazón Sé que me hago es hasta cuándo sufrirá tu corazón Sé que me hago es hasta cuándo sufrirá tu corazón Sé que me hago es hasta cuándo sufrirá tu corazón Sé que me hago es hasta cuándo sufrirá tu corazón Gracias.